Ahí está mi escabeche de patitas de cerdo. Ahora solamente lo tengo que armar en diferentes frascos y guardar. Pero bueno, así salió. Lo hice todo por separado, o sea, hice por separado, porque hice las patitas por un lado y después preparé toda la verdura por otro lado, y bueno, ahora tengo que armarlo, ya lo mezclé todo, y ahora tengo que armarlo y le pongo todos los ingredientes, todo lo que le puse, le voy a poner en un videito aparte, en otro video aparte, donde voy a poner la receta con todos los ingredientes y todo lo que le puse. Era un montón de verduras, lo que pasa es que está todo medio, como recién le agregué las patitas, que es un montón, es una olla grandota esta. Es una paellera, lo hice en una paellera grande. Así que bueno, porque es mucho. Entonces después lo voy a separar en diferentes potes y le voy a mostrar cómo quedó. Pero quedó bastante bien y abundante. No es tampoco para almorzar, es para acompañar una comida, digamos. Se come antes, previamente a la comida, digamos. Es así. Es cabeche, no es vinagreta. Tiene vinagre igual. Un poquito de vinagre cuando preparé todo, pero... Y tiene aceite de oliva. Pero bueno, después le voy a poner todos los ingredientes para que sepan qué es lo que lleva y todo lo que yo le puse. Siempre lo hago a mi estilo, al estilo del amigo Luis. Así que... Bueno, después cuando suba la foto, lo voy a que lo separe. Por supuesto que yo ya lo probé y está riquísimo. Así que después cuando lo prepare, que lo separe bien. Lo voy a mostrar así los potes que me salieron. Sí, pero me salieron... No sé tampoco si tengo frascos o tantos frascos como para armarlo. Pero bueno, lo voy a armar en lo que tengo por ahora y... Total nadie, nadie me va a comprar ni nada por el estilo. Yo lo hago para mí, lo hago para que vean qué hago, cosas. Así que bueno, después subo este video y mañana subiré los otros. El otro video cuando lo tenga más separadito, más armadito. Pero bueno, salió un montón, bastante. Y bastante rico. Por la duda le aviso que si alguien... Alguna chica, alguna abuela se quiere casar conmigo, tengo 75 años. Casi, casi 75 años. Dicen que las mujeres y los hombres también, ¿no? Se conquistan por el estómago, dicen. Eso es lo que dicen. A mí no me consta, pero... Así que bueno, bueno amigos. Después lo subo. Lo subo a YouTube si se quieren... Si se quieren... Les gusta como cocino y se quieren suscribir... A mi canal. El amigo Luis. Suscríbanse, pongan me gusta. Pero igual yo le voy... La receta bien la voy a poner mañana. Con todos los ingredientes, todo lo que le puse. Se le puse un montón de condimentos y le puse de todo. Está exquisito está esto. Y lo cocine bien. Estuvo como... Como por lo menos... Y en total habrá estado... Una hora... Un poco más. Dos horas y pico. Al fuego. Porque las patitas estaban... Era un chancho grande y... O sea, se ve que era un chancho, no... No un corderito. No un... No un... Un pichoncito, digamos. Porque las patas eran bastante grandes. Así que bueno. Y le puse como nueve patitas. Que lo corté yo después. Bueno. Así que bueno. Espero que les... Que les... Que tenga buena pinta. Yo lo veo lindo. Ahora bueno. Soy yo que lo hice. Pero bueno. Vamos a ver qué... Qué me dicen. Bueno. Amigos. Mañana subo los otros videos. Hoy a lo mejor subo este. Pero bueno. Gracias. A los que me sigan. Y a los que no me sigan también. Les digo. Gracias. Que vean los videos. Que sea que me pongan me gusta. Eh. Si no quieren comentar. Pero si comentan mejor. No. Hmm. Gracias por ver el video.